Uno de los videojuegos más esperados de este 2020 es sin duda Cyberpunk 2077, la nueva propuesta rolera de CD Projekt, que por primera vez se atreve a abandonar la familiar fantasía del oscuro mundo procedente de imaginación de Sapkowski. Ahora se va a pasar al igualmente oscuro mundo del Cyberpunk, eso si no sigue retrasándose el jodido juego, porque primero iba a salir en abril de este año, luego pasó a septiembre, después a noviembre y ahora parece que va a salir por fin en diciembre. A este paso va a dejar atrás la fecha simbólica de 2020, y eso es importante, por algo en concreto que comentaremos más adelante. Aprovechando la ocasión de este estreno, desde Estudios de Frikis hemos querido hacer un vídeo distinto de lo que normalmente hacemos. En lugar de centrarnos en una sola película, videojuego o serie, hemos decidido en su lugar compartir con vosotros una selección personal de distintas obras del género. Podríamos decir que es una selección multimedia, ya que abarca principalmente películas, series, juegos de rol y videojuegos. Pero antes de empezar, ¿qué podemos considerar como Cyberpunk o Cyberpunk? Atendiendo a su definición, es un acrónimo de las palabras cibernético y punk. El término cibernético estaría derivado del griego kibernetique, como se pronuncie esto en griego, que significa arte de gobernar, sustantivación del femenino de adjetivo kibernéticos, directamente. Derivado de kubernan, pilotar, gobernar. O eso dicen por ahí. La acepción moderna viene de la palabra cybernetics, término propuesto por el matemático estadounidense Norbert Weiner, y vendría a describir la comunicación del ser humano con las máquinas. El término punk vendría de un movimiento contracultural de mediados de los 70 caracterizado por la violencia, la rebelión y la acción social enfocadas de una manera nihilista. Esto no lo digo yo tampoco. Lo dijeron los creadores de Cyberpunk hace ya muchos años. El término ciberpunk hacía referencia en un primer momento a un movimiento literario de principios de los años 80, pero con el paso del tiempo ha desembocado en un subgénero de la ciencia ficción caracterizado por una tecnología avanzada y una sociedad en declive. En mi opinión, los elementos más importantes del género ciberpunk serían un futuro cercano, implantes corporales, calles con mucho neón y cartelitos, edificios que llegan hasta el firmamento, las grandes corporaciones dominan el mundo, una sociedad polarizada entre los que tienen y los que no, un nivel de criminalidad apabullante, un nivel tecnológico más avanzado que el actual pero sin llegar a la ciencia ficción clásica y, por último y no menos importante, sexo, drogas y rock and roll. Atendiendo a estos criterios damos paso a las siguientes recomendaciones multimedia sobre el género. Cyberpunk 2077 no surge simplemente de las mentes creativas de CD Projekt, es una adaptación de uno de los juegos de rol del género más conocidos, sino el que más, Cyberpunk o como se suele llamar en Estados Unidos, Cyberpunk 2020. ¿Veis cómo tenía relación con el año en curso? Cyberpunk ha tenido múltiples ediciones y cada una ha avanzado la fecha en la que se desarrolla la acción un poco más adelante en el tiempo. La primera edición se desarrollaba en el entonces futuro año 2013, mientras que la última, Cyberpunk Red, ya avanzaría hasta 2045. Sin embargo, es la segunda edición, Cyberpunk 2020, la que probablemente sea más conocida para los jugadores de rol. Se presentaba un incierto futuro que nada tiene que ver con el nuestro. Un futuro de crisis económicas, mortíferos brotes víricos y malestar social. Bueno, quizá no sea tan distinto, pero todavía no he visto que hayan construido el acelerador de masas en las Islas Canarias. Créedme, lo he buscado en Google. Y tampoco tenemos muchos de los avances tecnológicos pronosticados en ese juego. Siempre pasa cuando tratas de pronosticar el futuro. Tengo un cariño especial a este juego de rol. No solo fue el primero que compré allá por 1993, en una época en la que prácticamente solo se estilaba la fantasía. También porque me abrió las puertas al género Cyberpunk. Todavía lo conservo, aunque no en las mejores condiciones. El sistema no era muy complicado, casi todas las tiradas se hacían con un dado de 10 y sumando el atributo más el nivel de habilidad. Tampoco quiero entrar en mucho detalle con este juego porque hace tiempo que no lo juego. Sin embargo, siempre recordaré las simpáticas tablas de generación del trasfondo de tu personaje. Qué pinta tiene, su etnia, situación familiar, sus grandes amores, los problemas o golpes de suerte que ha tenido en su vida, etc. Muy socorrido a la hora de generar tu PJ si no estás inspirado. También me gusta como algunas de las clases dan un giro moderno a clásicos de la fantasía como bardo, guerrero, mago, clérigo, paladín, ladrón, guardabosques, etc. Aunque Cyberpunk 2020 sea uno de los juegos de rol más conocidos, no es el único del género. Conozco varios juegos de rol que tienen elementos cyberpunk, pero ¿puramente cyberpunk? Ya no tantos, que no significa que no los haya. Quizá el más conocido sea Shadowrun. Para los que no lo conozcan, Shadowrun mezcla el cyberpunk con la fantasía. Tiene todos los elementos que he mencionado antes, pero añadiendo magia y criaturas fantásticas como elfos, enanos, orcos y dragones. Aunque usa dados de 6, el sistema de juego siempre me ha parecido un poco raro y nunca he terminado de entenderlo del todo, pero el trasfondo me parece muy interesante. Elfos con ametralladores y enanos con escopetas. ¡Qué cosas! De libros de rol pasamos a libros a secas. El propio juego de Cyberpunk 2020 recomendaba una abultada bibliografía que incluyo en caso de que alguien quisiera consultarla. Muchos de estos títulos le sirvieron de inspiración. Y tengo que reconocer que no he leído prácticamente ninguno de ellos, salvo dos. Neuromante y Quemando Cromo, ambas de William Gibson. Pese a la fama de Neuromante, me pareció una novela un tanto farragosa, aunque es la quinta esencia del género cyberpunk. Quemando Cromo es mejor opción, porque es una recopilación de historias cortas. Si una te aburre, pasas a la siguiente y ya está. Esta la encontré bastante más amena. Más de uno estará pensando que es una mierda de recomendación indicar una serie de novelas que uno no ha leído. Pues a eso tengo que contestar que efectivamente es una mierda de recomendación. Lo reconozco. ¡Una mierda! Pero bueno, no podemos hablar del género sin pasar por la literatura que le dio origen. Para compensarlo, un dato curioso. William Gibson no es un gran fan de Shadowrun. No le hizo mucha gracia en su momento que mezclaran Elfos con su idea del cyberpunk. Otro dato también curioso. El nombre que daba Gibson en sus novelas al internet del futuro era La Matrix. De Matrix en inglés. Creo que la siguiente sección la encontraréis bastante más interesante. Dejamos la palabra escrita y pasamos a... A parte de la bibliografía, los editores de Cyberpunk 2020 tuvieron también la amabilidad de proporcionar una muy socorrida filmografía para complementarla. Junto con una imagen en la siguiente página de Johnny Silverhand, el personaje que interpretará Keanu Reeves en el inminente juego. Salvo por unas pocas, todas las películas y series que aparecen en el listado las he visto. No me ha pasado como en las novelas. Blade Runner es quizás lo que más se acerca a una representación del mundo de Cyberpunk 2020. Tiene todos los elementos mencionados antes, quizá con la excepción de los implantes corporales y el algo diluido elemento punk. Pero a cambio tenemos el cuerpo Blade Runner, similar en funciones al psicoescuadrón del mundo de Cyberpunk 2020, que son perseguir a la gente que se pone tantos implantes cibernéticos que deja de sentir empatía por el resto de la humanidad y hace... cosas. Sin embargo, los Blade Runner son más sutiles y sin armas automáticas de gran calibre. Robocop y Akira también tocan muchos de los puntos descritos y me parecen muy representativos. Como más de uno habréis notado, el listado de películas y series Cyberpunk está muy desfasado, normal teniendo en cuenta que el juego se elaboró a finales de los 80. Durante los años 90 salieron muchas otras propuestas que, obviamente, no fueron recogidas en este libro. ¿Qué añadiría yo? Pues a bote pronto, si a alguien le gustó la película Blade Runner, su secuela también podría interesarle. Un poco lenta para mi gusto, debo decir. Si se quiere algo más animado, se puede tirar por una película de la que hablé en el vídeo de los 11 futuros más cerrados. Freejack. Aunque en esta visión distópica del año 2009 no hay mucho ciber, el futuro sería definitivamente punk. Añade los implantes cibernéticos e internet y a correr, ya es como Cyberpunk 2020. Pero si hay una película que encapsula todos los elementos de Cyberpunk 2077, me atrevería con otro clásico de los 90. Uno que probablemente sea de las principales razones por las que CD Projekt eligiera a Keanu Reeves para encabezar este juego. Por supuesto hablo de Johnny Mnemonic. ¿Qué otra película si no? Si yo tuviera que elegir una película, una única película que representara lo que es el mundo de Cyberpunk, sería sin duda esta. No en vano está basado en uno de los relatos cortos de la antología Quemando Cromo que mencionaba antes. No faltan ninguno de los elementos del género presentes en el juego de rol, incluyendo un Dolph Langren cibersicópata total con falta de cariño pero mucho tiempo libre. Es una pena que quitaran ciertas cosas del material original, como la adicción del delfín a las rayas. Y no precisamente las de Zebra. Ghost in the Shell suele aparecer en casi todos los listados de referencia a Cyberpunk. Es cierto que representa bastante bien el género, mejor incluso que Akira, aunque la parte punk es un poquito más light. Sin embargo me parece un poquito complicada además y pretenciosa. La película, digo. El remake americano podría haber resuelto estos problemas, pero en su lugar hicieron todo lo contrario. Lo sobresimplificaron y lo convirtieron en una película bastante mediocre. Ghost in the Shell no es de mis favoritas, pero puede valer a aquellos hambrientos de más Cyberpunk. En ese sentido la primera temporada de Altered Carbon es más fiel a las raíces del género. Aunque más cercano a la ciencia ficción y sustituye a los miembros cibernéticos con los cuerpos cultivados, tiene esos detalles propios del género negro que influyeron en obras como Neuromante, un antihéroe protagonista obligado a ser detective privado, bajos fondos bañados por luces de neón e imágenes holográficas, realidad virtual, inteligencias artificiales, drojas, una sociedad en declive. La segunda temporada es un poco más olvidable y de todas formas Netflix no parece que quiera continuar la historia, por lo que os podéis ahorrar el cliffhanger del final. Y de aquí saltamos a... El entretenimiento digital tiene ejemplos bastante notables de juegos cyberpunk. Si nos atenemos a lo que pueda ser más parecido al mundo de Cyberpunk 2020, puedo señalar que los amantes de Blade Runner tienen la videoaventura del mismo título que Westwood Studios sacó hace más de 20 años y que se recuperó en el mercado digital hace poco. El argumento avanza paralelo a los acontecimientos de la película y según las decisiones del jugador puedes conseguir numerosos finales distintos. También en el terreno de la videoaventura estaría Snatcher, una de las primeras obras de Hideo Kojima. Imaginaos otra videoaventura que mezcla Blade Runner con Terminator y la invasión de los ultracuerpos. El problema es que este juego no ha sido portado a los sistemas más modernos, así que buena suerte encontrando una copia para el megacede de SEGA. Y es una aventura cuasi conversacional, prácticamente lo que hoy se consideraría una visual novel por si el género no es de vuestro agrado. Más fáciles de encontrar serían los distintos juegos de Shadowrun. En los 90 apenas era conocido en consolas y PC y solo contaba con un puñado de juegos hasta que Hardbrain Skims renovó la franquicia en 2013 con Shadowrun Returns. Después de ese sacaron dos entregas más, Shadowrun Dragonfall y Shadowrun Hong Kong. Todos ellos son buenos juegos de rol con bastantes opciones de personalización y un combate por turnos de tipo estratégico. Incluso son recomendables los Shadowrun de Super Nintendo y Mega Drive que salieron en los años 90. Como hemos visto antes, la franquicia tiene elementos fantásticos que según muchos puristas degradan la esencia de Cyberpunk. Pero si se ignora eso, cualquier juego de Shadowrun es bueno y representativo del género. Salvo el shooter en primera persona del 2007. Ese mejor lo dejamos en el olvido. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es la saga Deus Ex. Probablemente sea todavía más representativo de lo que sería el género Cyberpunk como lo había planteado en un principio. Quizá está demasiado centrado en lo conspirativo y se les va mucho la olla con los Illuminati, los Templarios y demás ralea. Particularmente, yo recomendaría el primero de todos, el original. Pero quizá sea demasiado RPG para el gusto de algunos. Personalmente, nunca pude soportar de este juego el hecho de que para manejar con soltura un arma de fuego necesites tener una habilidad alta o si no, no la aciertas ni al Yeti. Deus Ex Human Revolution me parece en ese sentido una experiencia jugable bastante más completa. Pero para los jugones que hay ahí fuera que ya se conozcan todos estos juegos y quieran probar algo menos conocido, puedo sugerir Restricted Area. En esencia se trata de un Diablo Cyberpunk. Tienes cuatro clases a elegir, cada una con sus propias habilidades, pero aquí las espadas, hachas y demás se sustituyen por pistolas, escopetas, fusiles de asalto y hasta rifles de plasma y lanzallamas. En lugar de ponerte una cota de malla o una armadura de cuoro, te equipas con distintos implantes cibernéticos. Y en lugar de enfrentarte a orcos o fuerzas infernales, tienes mutantes y horrores cibernéticos. Es bastante original, aunque es un juego que podría no ser muy estable en los sistemas actuales y también es difícil de localizar. Pero si os encanta el Cyberpunk y os gustan los juegos tipo Diablo, aquí tenéis uno para probar. No son estos todos los que son, pero sí son todos los que hay. ¿Tenéis alguna sugerencia, alguna película, libro, juego de rol o videojuego ciberpunk a recomendar? No olvidéis dejarlo en los comentarios. Espero que esta pequeña selección os haya resultado interesante y me gustaría saber qué os parecería ver más vídeos de este tipo en el futuro. Sin más que añadir, ¡hasta otra! Hazme una copia de eso.